Si quieres algo más mi vida Si quieres algo más querida Si quieres yo te doy mi vida Si quieres yo te doy la mía Estoy cansado de esperarte Estoy harto de cambiar Mejor pasemos a otra parte Donde haya libertad No sigues en otro lado Aquí no vas a encontrar Todo tienes de mí Solo te falta cantar Si quieres algo más mi vida Si quieres algo más querida Si quieres yo te doy mi vida Si quieres yo te doy la mía Si tienes algo para darme No te voy a preguntar Las cosas siguen siendo iguales Todo cae al final Si quieres algo más mi vida Si quieres algo más querida Si quieres yo te doy mi vida Si quieres yo te doy la mía Llegando al final Donde todo surge Me detengo y digo No te voy a preguntar No te voy a preguntar No te voy a preguntar Si quieres algo más mi vida, si quieres algo más querida Si quieres yo te doy mi vida, si quieres yo te doy la mía Estoy cansado de esperarte, estoy harto de cambiar Estoy cansado de esperarte, estoy harto de cambiar ¿Quieres algo más mi vida? Más mi vida Si quieres yo te doy mi vida, si quieres yo te doy la mía Mira